Hola a todos, soy Marcela Cejas, quería contarles de Bonidad Total, es un nuevo proyecto con la idea de unificar distintas disciplinas para poder tener un crecimiento personal y como sociedad más íntegro, más total, más global. La idea es combinar por ejemplo la dicha, que es una de las disciplinas de las que yo me ocupo, con otras como por ejemplo la alimentación, el ejercicio físico, la ecología, la permacultura, aprender un montón de otras cosas que también hacen, aportan lo suyo a la hora de tener un crecimiento integral. Entonces hemos estado hasta ahora realizando talleres intensivos de Unidad Total, hemos invitado especialistas de otras actividades, los vamos a seguir haciendo, también este mes empiezan los talleres de superación personal con el taller de autoestima, vamos a seguir con otros sobre el perdón, el niño interior y bueno, está un libro, segundo libro en proceso, así que la idea es seguir creciendo, seguir compartiendo, así que si tenés ganas de sumarte en este camino, te invito a entrar al Facebook y poner me gusta en Unidad Total, nuestra página y si querés un poco más de información podés entrar a nuestro blog www.unidadtotal.wordpress.com Bueno, muchísimas gracias. Gracias.